Hola, mucho gusto. Mi nombre es Estiva Liz Pérez y soy gestora de Innovación y Tecnología Educativa de Colipro. Por medio de este video queremos invitarles a participar del Proyecto Educador Innovador de Microsoft, una iniciativa que estamos realizando entre el Colegio de Licenciados y Profesores y la Fundación Omar Dengo. ¿En qué consiste? Bueno, a través de una comunidad totalmente virtual, docentes del sector público y privado, podrán acceder a cursos gratuitos de corta duración y con las últimas tendencias en innovación y tecnología educativa. Quienes participen de este proyecto podrán tener también, gracias a la alianza entre Fundación Omar Dengo y Colipro, un título de asistencia por su participación en el proyecto. Si quieren tener más información, si están interesados en pertenecer a la comunidad de Microsoft, no duden en solicitarla a través del link que compartimos en esta publicación. Desde Colipro deseamos que aprovechen esta oportunidad y que la disfruten, porque es un buen espacio para la actualización docente. Los esperamos.